Oración a la Santa Muerte para nuestra salud. Oración a la muerte, amparanos, Gran Señora, Santísima Divinidad de mi muerte, en Vos confío. La Santa Muerte poderosa, piodedosa, todoprotectora, todopoderosa, nos reunimos el día de hoy aquí, agradecerte por Tu favor, por Tu intercesión, Tu amor y Tu protección constante. Nos reunimos aquí a agradecer Tus favores, Tus milagros, mi niña blanca. Pero también, en este día de oración, venimos a suplicarte, a pedirte ese favor. Ayúdanos a nosotros con nuestra salud, a nuestras familias, a nuestros seres queridos que en este momento están batallando con alguna condición en sus cuerpos, en sus mentes, en sus espíritus. Danos hoy esa salud que tanto necesitamos y tanto te pedimos, mi Santísima Muerte. Sabemos que muchas veces nos equivocamos, cometemos errores y nos olvidamos de que la salud es importante. Sabemos que muchas veces no le ponemos atención a nuestros cuerpos solamente cuando algo realmente nos duele, es que acudimos a un médico. Pero hoy, mi Santa, es ese día en el que yo te suplico y te ruego por la salud de todos los presentes, por la salud mía, de mi familia, de mis amigos y allegados, de todos Tus devotos, mi niña. Te suplico de la forma más prudente, que no nos desampares nunca. Por Dios bendito, Santísima Muerte, no nos vayas a dejar, ya que de Ti dependemos. En esos casos en donde la salud nos hace gastar, inclusive hasta mucho dinero, en esos casos en donde la salud nos acaba con la paciencia. Dolores, enfermedades, infecciones, aléjalas de nosotros, aléjanos nuestro camino de todo mal. Que nosotros siempre estaremos orgullosos de defenderte y orgullosos de rezarte, mi Santa Muerte, de ser Tus devotos. Bendito sea el día en que me hice devoto a la Santa Muerte, porque a través de ella ya nunca más me volví a sentir solo. Porque a través de ella es que mi cuerpo se ha recuperado, mi mente, mi espíritu han mejorado. Mis decisiones han mejorado, mi vida, mi familia. Todo parece estar marchando mejor, pero es porque estás Tú y es porque estoy andando de Tu mano. Poderoso Ángel de la Muerte, escucha mi plegaria. Por favor, que a mi familia y a mí nos des Tu magia diaria. Que nuestra salud sea de roble, de diamante. Elimina, erradica todas las enfermedades con Tu guadaña protectora, Santísima mía. Y hoy en este lugar de oración te pedimos por eso, porque nos concedas ese enorme favor. Por favor, danos salud. Que Tu ayuda no se demore. Que los exámenes médicos que tengamos salgan siempre bien para nosotros. Y para nuestras familias. Que nuestros seres queridos se mejoren. Que nunca más de la salud volvamos a recibir malas noticias. Y con versos en nuestros labios y con lágrimas en nuestros ojos te suplicamos atentamente, mi santa muerte. Nunca nos abandones, nunca nos dejes. Porque todo lo que somos es gracias a Ti. Y te agradecemos lo que das y también lo que quitas. Y entendemos que lo que hagas con nosotros es por nuestro bien. Querida Madre protectora, te suplicamos que permitas que Tu corazón borre nuestros errores. Pues ya aprendimos. Por favor, perdónanos si hemos llegado a fallarte, a lastimarte. Por favor, perdónanos, Santísima Muerte. No nos dejes caer en el mal. No nos dejes caer en enfermedad. Por favor, Santísima Muerte. Cuida a Tus devotos y a sus familias. Tú que eres la patrona de los desesperados, la que cura a los enfermos, la que es capaz de sanar. Por favor, danos Tu curación, Santísima Muerte. Ayúdanos a curar. Ayúdanos a sanar. Porque es que no hay mayor tesoro en este mundo y en esta vida sino la salud. Pues el resto, ¿para qué si no se puede disfrutar? Te suplico de la forma más atenta, si de rodillas lo hago, en cualquier lado, donde estés Tú y donde esté yo. Te suplico que no te vayas a alejar de nuestro lado. Por favor, Santísima Muerte, concédenos el don de la salud. A nosotros, a nuestras familias, por favor, concédenos el don de la salud. Ya que eres tan poderosa como para hacer que nuestros enemigos se alejen. El día de hoy te queremos pedir, porque hagas que la salud encuentre su camino hacia nosotros. Que todas las dolencias, infecciones, enfermedades, heridas, todas tengan su curación. Pues yo confío en Ti ciegamente, Santa Muerte. Pero yo estoy para Ti en todo momento. Y quienes hemos hecho pactos, quienes a Ti pertenecemos, entendemos las bondades y beneficios y ventajas que es estar siempre de Tu lado y de nuestro nombre. Por favor, Santa Muerte, no te olvides de Tus devotos, ya que nunca lo haces. Sabemos que hemos cometido errores, pues somos humanos. Pero la grandeza de la fe radica en que intentemos ser mejores, porque ahora entiendo que no se trata de ser perfectos, se trata de no cometer errores. Y eso son dos cosas diferentes. Que nuestras decisiones forman nuestro camino. Pero te suplicamos que en nuestro camino estés Tú, Santísima Mía. Santísima Niña Blanca, patrona de todos los desesperados. Tú, que eres capaz de sacar a personas de los hospitales. Tú, que eres capaz de hacer que mujeres que no pueden tener hijos puedan parir. Tú, que eres capaz de hacer que hombres que no pueden procrear la vida tengan descendencia. Tú, mi Santa Muerte, que cuidas y curas a los niños en hospitales. Que quitas las dolencias y los males de los ancianos. Tú, mi Santa Muerte, que eres capaz de curar y retirar cualquier enfermedad. Te suplico de la forma más atenta que el día de hoy no nos vayas a abandonar. Que el día de hoy, por favor, nos des esa curación. A los heridos, a los enfermos, a los discapacitados, cuídalos. Cuídame a mí, cuida a mi familia y a quienes están escuchando esta oración. Danos el don de la salud. Porque no hay mayor riqueza en esta tierra sino esa. ¿Para qué el dinero, para qué las joyas si no hay salud? ¿Para qué el amor si se esfuma con la primera dolencia cuando la salud peligra? En este mundo tenemos que ser realistas. Hay que ser realistas. Por favor, Santa Muerte, a las personas que están enfermas, guíalos, cuídalos, dales la salud. Te suplico de la forma más atenta que no nos abandones, cuídanos siempre. Por favor, no te olvides del pacto que algunos hicimos contigo. De hacer lo mejor que podamos siempre, donde estemos y con lo que tengamos. De respetarte y adorarte siempre. Ya que tú no pides millones. No pides fragancias, ni grandes mansiones. Lo que pides es fe incorruptible. Lo que pides es que nunca te traicionen. Mi Santa Muerte, yo estoy para ti. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis obras y mis reacciones están para ti. Y no solamente para pedirte favores. También para agradecerte de todos los males que nos proteges. De todos esos males que nosotros ignoramos. Pero que tú nos cuidas y después nos dices, ahí está. Mira de lo que te ha salvado. De todas las veces en que pude haber muerto. De todas las formas en las que me pudieron haber hecho daño. Tú estuviste ahí. Para salvarme, cuidarme y protegerme. A mí y a los míos. Cuidando de mí, de mi familia, de nuestro hogar. Santa Muerte, te suplico que escuches nuestra pregaria. Que a mi familia le des tu magia diaria. Y por favor, que a nosotros nos cuides, danos nuestra salud. Dios te salve, Santa Muerte. Llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santísima Muerte, Ángel de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra Santa Muerte. Amén. Santa Muerte, Ángel de Gracia y Ángel de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Santísima Divinidad de mi muerte, en vos confío. Y confiaré siempre y toda la vida. Todo lo que me quede de vida, te lo confío a ti. Porque contigo estoy y desde que tú estás no olvides sentirme solo. Desde que tú estás veo que mi familia es el mayor de los tesoros, aparte de lo que te pido hoy, que es la salud. Veo que en ellos también tus manos han obrado las personas indefensas que tú has protegido y has salvado. Santa Muerte, por favor, no nos abandones. Por Dios bendito, no te vayas de nuestro lado, Santísima Mía. Que tus bendiciones recaigan sobre nosotros y sobre nuestros espíritus cada día. Y con lágrimas en los ojos y con ofrendas en las manos así no sea mucho. Tal vez nuestro altar no está muy grande, pero nuestra fe sí que lo es. Y en tu poderoso nombre se fortalecerá cada día. Gracias porque algunos hemos conseguido trabajo por tu divina intercesión. Gracias porque algunas parejas han podido tener hijos por tu divina intercesión. Gracias porque muchos males nos has salvado. Gracias a tu divina voluntad. Por tu divina intercesión, Santa Muerte, te honramos, te adoramos y te suplicamos. Nunca entendí cómo era posible poder agradecer y suplicar algo al mismo tiempo. Contigo lo puedo ver. Porque a ti te debo todo. Todo lo que me has dado es todo lo que te doy porque es todo lo que soy. A cambio te pido salud. Para mí, para mi familia. Para los animales, para las personas que de repente no creen mucho en ti. Para quienes te respetan. Te suplico de la forma más atenta, Santa Muerte, que el don de la salud recaiga sobre todos nosotros. Sobre nuestros espíritus, sobre nuestras almas y nuestras mentes. Que nuestros cuerpos sean manantiales de salud gracias a tu divina protección. Por favor, Santísima Muerte. Que con los exámenes médicos que algunos se vayan a hacer, que todo les salga muy bien para sí mismos. Que a las personas que pronto van a nacer, que nazcan bien, completos, con una gran salud rebosante. Que a quienes hasta ahora van a ser padres, que les guíes en el camino para la mejor crianza y para que puedan ver crecer a sus hijos, para que puedan ver a sus nietos. Santa Muerte, bendita, a ti me encomiendo. Con toda la potencia y la fuerza de mi corazón te suplico, no me dejes solo. No dejes solo a tus devotos. Ya que te suplicamos por el favor, el don de la salud. Dios te salve, Santa Muerte. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Santísima Muerte, Ángel de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra Santa Muerte. Amén. Santa Muerte, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Santísima Divinidad de mi muerte, en vos confío. En vos confío. Y a ti te confío todo lo que me pase siempre. Porque eres tú la que me escucha. Con tu guadaña protectora me cuidas siempre. Porque solamente a ti te puedo contar las cosas que me pasan, sin sentirme juzgado, sin sentirme apartado, aunque todos los demás lo hagan. No importa si la gente me discrimina solamente por llevar tu fe. Yo estoy contigo, y eso es lo que importa. Y nunca te dejaré. Te suplico, Santa Muerte, que tú tampoco nos dejes. Danos el don de la salud, que yo por siempre te llevaré, te amaré. Algunos dicen que Dios está en la lluvia, otros en los rayos del sol. Pero con que tú estés conmigo, mi Santa Muerte, yo estoy tranquilo, así haga frío, así haga calor. Por favor, danos el mayor don, el de la salud. Cura a los enfermos, a quienes no pueden hacerlo. Ayúdalos a caminar. Ayúdalos a recuperar su movilidad. Ayúdalos a recuperar su salud. Las personas con cáncer, las personas con VIH, las personas que no se pueden mover de sus camas. Ayúdalos a recuperar su vida. Darles, por favor, un resto de vida sana. Cúralos de las enfermedades. Ayúdame a mí también con mi salud. A mi familia con la salud. Que yo a cambio estaré para ti siempre, Santísima Muerte. Y lo que me pides, te lo daré. Algunos han hecho pactos contigo, mi Santa. Y los pactos con la Santa Muerte no tienen vuelta atrás. Algunos han hecho pactos contigo, mi Santa Muerte. Y se han dado cuenta que tú cumples. Y que toda nuestra fe tú te la mereces. Por favor, que tu ayuda no se demore. Ayúdanos, por favor, que llegue tu mano piadosa lo antes posible para quienes la necesitan. Patrona de la realidad. Patrona de los desesperados. Cuídanos, cuídanos, bendícenos, guíanos.